Ángela Aguilar y Cristian Nodal están en el ojo del huracán. En redes sociales circularon pruebas de que el cantante supuestamente le fue infiel a su esposa. La pareja ha estado envuelta en diversos rumores sobre su relación amorosa. En un principio se dijo que la hija de Pepe Aguilar fue la tercera en discordia mientras Nodal estaba con Kazzu, la mamá de su bebé. Lo anterior debido a que ambos cantantes oficializaron su relación a poco tiempo de que Julieta, nombre real de Kazzu, y Cristian anunciaran su ruptura definitiva después de dos años de estar juntos. Poco después circuló el rumor de que la joven de la dinastía Aguilar estaba embarazada y que muy pronto llegaría al altar. La última especulación se volvió realidad. Ahora, a tres meses de casados, nuevamente se especula si la pareja enfrentaría su primera crisis matrimonial. Hace unos días el programa En Casa con Telemundo mencionó que Ángela y Cristian supuestamente no estarían a gusto con su relación. Incluso él tiene algunas reacciones con la intérprete de Gotitas Saladas, en sus presentaciones, que mostrarían hartazgo. Están surgiendo especulaciones de que Nodal y Ángela Aguilar estarían cansados el uno del otro y que habría señales de tensiones en su relación. Agregaron, de acuerdo con la revista Nueva Mujer, los gestos de Nodal cuando Ángela ha subido al escenario serían un indicio de cansancio y frustración. Luego de que saliera a la luz la información antes mencionada, en esta ocasión, en redes circularon unas presuntas pruebas que indicarían que Nodal le habría sido infiel a Ángela Aguilar. A través de X circularon diversas fotografías de una usuaria de Instagram, identificada como Arroba Ibez, quien lanzó las supuestas pruebas de la infidelidad de Nodal hacia la hija de Pepe Aguilar. En una de las imágenes se puede ver a quien supuestamente es el forajido, y a la chica antes mencionada besándose. En la publicación se lee, el karma existe, mi biggest love, mi gran amor. Al final de la nota podrás ver las imágenes. Eso no es todo, en otra de las pruebas, se puede ver un ramo de flores acompañado con una nota de amor, según esto, firmada por Nodal. Espero verte pronto. Hay días que te extraño de más. Chris Nodal. Cabe señalar que la tarjeta que se muestra en la fotografía tiene algunas faltas de ortografía. El nombre del cantante está mal escrito. Esto desató sospechas de que todo se trataría de un montaje. Incluso se dice que la imagen en la que se besan se ve como si la hubiesen creado con inteligencia artificial o Photoshop.